Bueno, bienvenidos a Cuéntamelo Red, y hoy señores, Yadira Hidalgo Ramos, casi nada. Ah, cabella tuya, cabella tuya, nos acabamos de enterar de eso, que somos familia. Mira, es Ramos, yo soy Tomás Ramos, pero Yadira, wow, tú siempre serás para mí la super Yadira. Aquí estamos. Pero no la super Yadira por la televisión, sino por el ser humano exquisito que conozco, por el ser humano espectacular que conozco, por la mujer increíble. Y vamos a hablar de qué ha pasado con Yadira, porque Yadira ha tenido proyectos mucho más grandes de los que tenía en televisión. Ahora estás haciendo el proyecto familiar. Tengo un gran proyecto familiar, ahora soy madre, esposa, abuela, tengo ya tres nietas. ¿Tres nietas? Tengo tres nietas. Tres nietas y tengo un niño de ocho años que me tomó por sorpresa ya cuando yo pensaba que todo terminaba. Mira eso. Porque yo iba, ya yo estaba cerca de los cuarenta, no tenía cuarenta, pero estaba cerca de los cuarenta. Cuando veo que salgo embarazada, eso fue para mí, wow, ¿qué es esto? Yo, bueno, va a ser un choque en el momento brutal, hasta que fui al médico y entonces pues ahí todo fue como que, entonces ahí vino la cepa esa de que salieron dos o tres embarazadas, porque salió Ivy Queen, salió Daniel Aldross en ese tiempo, en ese mismo tiempo. Entonces ahí fue como que, ok, están más o menos en mi edad, no es, no es nada. Es una fiebre, es una fiebre, es normal. Algo pasó, quizás, bueno, quizás algo echaron en el ambiente, o sea que estos aviones que pasan y tienen como humo, ¿será que eso lo echaron en el aire? ¿Qué te tocó a ti? Pues imagínate, yo volví a empezar, cuando ya mi niña pequeña tenía ya diecisiete años, yo volví a empezar. Y ese proyecto, tenemos mucho que hablar, pero háblame de ese bebé de ocho años que tienes hoy día. Pues ese bebé de ocho años, esa es mi bendición, ese niño es apegado a mamá, pues qué te puedo decir, ese es mi bebé, mi bebé, mi adoración, es el varoncito, yo tenía dos niñas, o sea, siempre tenía ese deseo de tener un hijo varón. Ok. Y yo pensaba que ya, pues, no lo iba a tener, yo decía, no, ya eso ya, ya pasó la historia, yo no voy a tener un hijo varón. Varón. Entonces, cuando, imagínate, cuando nace ese muchacho, un tronco de pelota de nueve libras. Wow. Olvídate, me enamoró, eso fue, desde que me hicieron ese sonograma, que yo veo ese sonograma, que veo ese bebecito, por eso, mire, yo tenía ocho semanas, cuando veo ese bebé, y estaba completamente formadito. Ya, a las ocho semanas. Completamente formadito, los cachetitos, todo, era una cosa que yo me sorprendí, porque eran tan solo ocho semanas, y yo me enamoré completamente de ese niño, eso fue algo brutal, brutal, de verdad. O sea, que digamos que se convirtió en el proyecto de vida que no he esperado en el momento, pero sin embargo se convirtió, posiblemente para ti, en algo deseado, que tú lo tenías adentro, pero no sabías que estabas esperando. Eso fue una... Y fue, llegó, y esto era lo que yo deseaba, y no sabía que lo tenía ahí. Yo lo deseaba tanto, era algo... Pero en el momento que llegó, yo pensaba que ya, que no lo iba a tener, yo no creía que fuera posible, yo, ay, pero si ya tantos años, ya mi hija va a cumplir 17 años, yo pensaba que ya yo no iba... Cuando yo conozco a mi esposo, ya realmente ahora cumplimos, bueno, cumplimos ahora, en este mes, de que nos conocimos hace 10 años. 10 años. De que nos conocimos. Sí, pero claro, 10 años, pero desde que hubo algo... Desde que hubo... No, no. Estuviste un año, no hiciste nada. Dile la verdad, estuve un año... No, mi amor. ...en que ya no hizo nada, no hiciste nada. Yo lo conocí, eso fue para el mes de mayo, realmente, fue en mayo 20... Y como para diciembre, para diciembre lo dejaste. No, ya en julio andábamos juntos. Pero espérate, 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 espérate. Pero en julio andaban juntos o amanecían juntos? Andábamos dándonos ya, diciéndonos cositas de oído a oído, y dándonos cariñitos. Y calentura, y calentura. Calentura, y eso. Estábamos calentando la olla y ya tú sabes. Y tu marido, tu esposito, el papá de ese nene que tú ahora amas y adoras como un gran proyecto de vida, me imagino que él se intimidó un poquito con Yadira cuando te conoció. Fíjate, no fue que se intimidó. ¿No? Pero yo no era su tipo de mujer. ¿Cómo es eso? Él veía a esta mujer, yo estaba bien odiosa, yo estaba en un momento de mi vida que yo no era la mejor persona. Yo estaba pasando por una depresión en ese momento. Porque me habían pasado muchas cosas. Tú sabes, Red, que yo tuve muchas vivencias ahí duras. Claro, claro. Y esas cosas pues te ponen el corazón de piedra y entonces uno comienza a ponerse, ¿cómo se dice? Esconderse. Sí, sí. El caparazón, uno se esconde en el caparazón y entonces uno… Los obstáculos que uno mismo se pone. Sí, que tú no quieres que nadie te vea. Claro, claro. Al contrario, yo me puse, yo dije, mira, que se chave, yo voy a poner bien gorda, yo puse bien gordita. Ok. Yo estaba en 2.35 en aquel momento. O sea que tú te descuidaste físicamente. Me descuidé, yo no, es más, ni el cabello me pintaba, ni nada, estaba como que no me importaba nada, entonces ni me arreglaba. Era como una depresión que me dio en ese momento y estaba escondiéndome. Y en ese momento es que yo lo conozco a él. Cuando yo estaba escondiéndome, que yo no quería saber del mundo, yo no quería que nadie me hablara, a mí me molestaba que me llamaran por teléfono. A mí me molestaba que me llamaran para alguna entrevista o algo, o que alguien me llamara. Mira que te vamos a invitar a un programa. A mí me molestaba todo eso. Yo estaba rebelde, rebelde, rebelde. Dejaste de hacer medios de comunicación y todo. Yo cerré mis páginas esas de Super Yadira y todo eso, mis páginas yo las cerré. Yo no quería que nadie me buscara, yo estaba así, rebelde. Y ahí es donde yo lo conozco a él y cuando lo conozco, desde el primer día nos miramos a los ojos, porque me acuerdo que yo lo veo y él se quedó mirándome y entonces veo ese muchacho, me comenzó a atenderla, que era jefa de él en ese momento, quien le había dado la oportunidad a él, porque él acababa de llegar de Estados Unidos, y quien le dio la oportunidad a él de que trabajara ayudando personas a perder peso y todo eso, pues ella fue la que comenzó a trabajar conmigo. Pero como yo era tan dura, tan fuerte, ella no podía conmigo, era bien, no había quien me aguantara realmente, realmente no había quien me aguantara. Entonces cuando comienzo con ella, pues ella le dice, no, no, atiéndela tú, a él le dice, atiéndela tú, porque es que esta muchacha tiene muchas situaciones y yo no sé qué. Pues él comienza a trabajar conmigo. Y yo empiezo a coger todo a vacilón, y yo, ay, sí, era como que, yo iba allí a entrenar, pero yo iba porque me habían dado un intercambio. Ok. Fue un vacilón, porque la amiga mía, bueno, una amiga mía, que hoy día Gisela, la que está con Georgie Navarro, la novia de Georgie Navarro. Ah, sí. Entramos en un buen detalle. Ajá, pues ella es bien amiga mía, y yo la quiero muchísimo, ella es una chulería. Mira, pues Gisela me vio en depresión, y me tenía loca, ella me llamaba todos los días, Yadira, mira que te conseguí un intercambio, que te vayas para la espada de Leida, que esto, que lo otro, y seguía chavándome la vida, me volvía loca, y yo, pero Gisela, déjame quieta, yo no quiero rebajar nada, no me importa, yo no quiero que nadie me mire. Yo decía, mira, mientras más gorda estoy, de verdad yo no quiero que nadie me mire, pero mientras más gorda me ponía, como esto crecía más. Tú sabes que a los hombres eso les gusta. Te salían esas raíces. Sí, era una cosa, las raíces africanas que estamos hablando ahorita, tú sabes. Entonces, pues, mientras más gordita me ponía, pues ya tú sabes que como quiera, era lo mismo, era igual. O sea, mientras más gordita que te ponías, más echaba. Tú, tú, la persona que te asignaron, veía esa pantalla un poquito más grande, y decía, ya no, esto es como ir a Costco aquí, esto, como que aquí hay una variedad de momento. Mira, te digo sinceramente que cuando comienzo a trabajar con él, pues yo empecé a coger las cosas de vacilón. ¿No pensaste nunca que eso se podía convertir en una relación? Que si todos los novios míos habían sido bien feos, y yo decía, bueno, ese muchacho es guapo. No veo a mirar nomás. Yo decía, ese muchacho es guapo. Pero tú siempre has sido guapa, ya dirá, o sea, bueno, entiendo. Sí, pero lo que pasa es que nunca fue algo que yo dijera, tú sabes, yo no lo veía como mi tipo de hombre, realmente. Ok, ok, ok. O sea, era como que no, yo no. Esto no va a pasar. Y lo veía bien bueno, bien serio, bien, y yo decía, qué diablo, ese hombre no me va a mirar a mí con lo salvaje que yo soy. Guay. Yo decía, ese hombre a mí no me va a mirar. Pero realmente, como yo no quería eso, cuando yo lo conozco, que él me comienza a trabajar, lo que yo veo es este hombre serio, ahí recto, serio, y yo, oh, oh, este, yo no puedo vacilar con él. Y él nunca te dio indicio de que tú le caías bien o que tú le gustabas. No, no, si él era bien serio. Pero él ya tú le gustabas. Yo le hacía chistes. No, es que a él no le gustaba nada. Pero tú le has preguntado si ya él tú le gustaba. No, yo no le gustaba, yo no le gustaba. ¿Estás segura? Sí, él me dijo a mí que no. ¿Y cómo fue entonces? Pues es que realmente nació, fue algo que surgió, que cuando comenzamos, ¿verdad? Cuando realmente nos conocimos, porque primero yo decía, este hombre es bien serio y yo estoy vacilando y entonces él me tuvo que poner en mi sitio, mira, aquí se viene a trabajar. Tú ves la cosa en serio. Tú tienes que venir y hacer las cosas bien hechas porque yo de verdad yo quiero ayudarte, pero si tú no te ayudas. Pero no quiero perder tiempo. No voy a perder el tiempo contigo, whatever. Y yo, Dios mío, este hombre me está hablando en serio. Y hasta que un día, si tú supieras, Red, un día yo llego al spa. Entonces, donde ellos entrenaban, eran allí mismo en el spa. Era un salón arriba que tenían para entrenar. Entonces, se habían movido a un gimnasio y yo dije, aquí, yo no vuelvo más para acá. Ellos se mudaron, mira, sinceramente. Yo dije, ellos se mudaron, aquí yo tengo la excusa porque yo para ese gimnasio no voy. Así dije yo, Red. Y tú sabes quién me dijo, quédate ahí que te voy a buscar. No. Él. Para llevarte al gimnasio. Y tú dijiste, pero qué interés. Pero yo, pero no, no, no te preocupes. Quédate tranquilo. Yo no voy para allá. Yo nunca he sido amante al gimnasio. Y te buscó y te montó en el carro. Y me, no, él me siguió insistiendo. Y yo, pues, está bien, pues, yo, no, no, está bien, está bien. Pues, yo llego, yo llego. No te preocupes, no necesito que me vengas a buscar. Pues, yo dije, este tipo viene a qué buscarme. Yo no. Exacto. Yo no quería ir realmente, pero yo dije, pues, déjame ir. Y realmente cuando comienzo a ir, y ahí es que comienzo a ver cambios brutales, porque de verdad me puse, bajé un montón de peso. En ese momento bajé como 65 libras en aquel momento. Pues, yo estaba en 235, llegué a pesar como 175. Y tú eres alta. Luego yo bajé otras libritas más y eso, pero me puse, me puse bien delgadita, bien flaquita, bien flaquita. Y ahí él dijo, ahora es que voy. Y entonces, pues, cuando yo seguí dándole, pues, ahí comenzamos a hablar. Y entonces, yo lo invité, él, él, yo, mi hija iba para el yunque. Entonces, yo, ah, no, porque las nenas van para el yunque, pues, ya ellas estaban grandes. Ellas van para el yunque con las amistades y yo no sé qué. Ay, yo quiero ir al yunque, yo hace años me voy al yunque. Y ahí, pues, me lo llevé para el yunque. Y allí fue. Pero yo, yo estuve brutal. Y las cascadas, y las cascadas fluyeron. No, Red, yo estuve brutal, porque si tú supieras que yo, yo no sé por qué, pero yo me llevé, tú sabes los aceititos estos. ¿Pero para qué? ¿Tú te acuerdas los aceititos? ¿De los aceititos esos como mágicos? Que eran como camasutras de esos. Sí, por eso te digo, que te los frotabas y esas cosas. Pues, yo me llevé un aceitito de esos, de dar masaje. Yo tenía un guille de masajista en ese momento. Ajá. Y yo lo cogí, yo le di un masajito allí en, frente a la cascada. Qué bello. Pegó a llover. Nosotros estábamos en una cámara. No, una película, eso. Comenzó a llover, pero eso fue. Y tú dando masaje, lloviendo, el agua cayendo. ¿Pero qué tú crees? ¿Y entonces? ¿Pero qué tú crees? Eso no fue una señal de todo, la naturaleza que nos unió. Acuérdate que en el yunque hay mucha magia. Sí, pues fue brutal, de verdad fue brutal. ¿No te perdiste con él en algún momento? No, pero eso fue, no, pero fue un momento. Porque allí la gente se pierde. Pero fue un momento. Pero fíjate, Red, fue un momento bien lindo. ¿A ti te gustó eso? Fue mágico, fue mágico. Ahí tú lo comenzaste a ver como la opción de pareja. Yo dije, espérate, que este muchacho tiene un buen cuerpo y hay que darle un masaje. Esto no se puede desperdiciar, ese aceite. Yo dije, espérate, que yo traje este aceitito aquí que yo tengo. Vamos a darle un masajito. Y yo cuando yo veo aquel, pues paso así, yo, ¿cuánto este tipo está? Él se mira. Está sólido, está sólido. Él no es como yo, que no le gusta gimnasia, a él le gusta. Él estaba en el extension. Y yo dije, espérate, y yo pegué a dar mi masaje. Me comporté bien. ¿Te portaste? Me porté bien. Yo lo que hice fue dar un masaje profesional. Y él... Los obetos, pero no hice nada malo. Pero ese aceite, ¿del que calienta? No, 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 calentaba. ¿Era de olor a chocolate? Ok. ¿Y tú sabes qué descubrí después? ¿Qué? Que a él le encanta el chocolate. Que a él le encanta el chocolate. ¡La pegué! Y entonces ahí él dijo, espérate, esto me gusta. Yo la pegué, la pegué. Porque eso fue como que así, como bien... Bien afrodisiaco. ¡Qué chulo! Que le llenó todos los sentidos. Y de verdad, pues fue brutal. Pero ese día no pasó nada. Oye, ese pote de aceite, no sé dónde conseguirlo ahora. Ya esos aceites de chocolate no los venden. Atención, Hershey Nutella. Aquí tienen para los pisos. Es perfecto. Ella te puede... Spokesperson de los chocolates. Sí, brutal. Todo lo de ella, su relación con su pareja empezó con chocolate. Ahora tengo que dañarlo en Nutella. Exactamente. Y entonces, ese día nada. No, no, no. Pero fue el primer acercamiento. Tú me perdonas, Yadira. Tú me embadurnas en una cosa ahí. Que me huele a lo que me gusta. Y me trata como si fuera... Me estuviera brillando el cajo. Tú me disculpas, pero la maquinaria se enciende. O sea, no hay forma de que uno se enciende. Ese hombre tenía que haberse ido para su casa encendido. Y tú lo mandaste para la casa así. Se fue encendido. Ah, yo eso sí, cuando me dejó en casa, porque él me recogió mi casa. Yo dije, bueno, ¿quieres subir? Y él me dijo, no, 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 no. Y yo dije, ah, pues si no subió a casa, pues está todo bien. Está salvo. O sea, que... Está salvo. Fíjate que interesante. El hombre se mantuvo como un caballero. Sí. Todo el tiempo. Todo un caballero, todo un caballero. Y eso te gustó. Y más adelante, pues ahí seguimos compartiendo. Durante la noche se textearon, un par de whatsapps. Sí, siempre hablábamos. De noche, pero te acostaste, como que hablando con él. Fue así, como que esa amistad. Y tú dijiste, can... Y yo le decía, no, yo le decía, Red, yo le decía, no, tú vas a conocer a una muchacha buena porque tú te lo mereces. Y entonces, la buena era tú. Yo decía, no necesito una muchacha bien buena, yo no. No, yo le decía que yo era bien mala. Pero ella diría que no es una muchacha buena. Yo siempre te he conocido bien. Y tú siempre has sido muy buena persona. Pero, Red, yo le decía, no, no, yo soy terrible. Yo no puedo, yo soy una persona... Pero fíjate, quizás eso fue lo que le gustó a él. Yo soy mala, yo soy... Tengo todo lo malo que tú te puedas imaginar, le decía yo. Sin embargo, él vio otras cosas en ti. Realmente, sí. Y entonces, de ahí hasta el momento en que decidieron empatar su vida, ¿cuánto pasó? Bueno, de ahí, ya en agosto andábamos juntos. Ok, está bien, eso está bien. Como para julio. Y entre esos meses... Ah, me pasó una situación familiar bien fuerte y ahí fue donde él se quedó conmigo. Él estuvo contigo. Sí, él estuvo conmigo porque tuve una pérdida familiar. Y esa parte te gustó más todavía. Y ahí él se quedó conmigo porque desde ese día fue que él no se fue más nunca de casa. Qué interesante. Fue a finales de julio. Fíjate, Fíjate, Yadira. Tú has sido una persona que... De hecho, tengo varias fotitos tuyas de aquella época en que hacías televisión y todo eso por ahí corriendo. Ah, pues, chico, envíamela. No, pero te voy a mostrar, te voy a mostrar un par de... Uno se pasa con los TVT ese, yo los tengo gaseados, esos de Super Show. No, no, no. Te voy a mostrar un par de cositas que tienen por ahí que están corriendo, pero me gustaría... Mira esa época. Eso fue cuando yo modelaba con Milta Rubio. Mira eso. Eso fue en el 1992. Estabas empezando prácticamente. Modelando, eso sí, eso fue pasarela, eso fue con Milta Rubio. Pero tú sabes que esa foto fue la foto del éxito. Esa fue la que te impulsó. Sí, porque yo modelaba, yo estaba modelando y todo, pero entonces en ese tiempo, cuando pasa, cuando salgo en el periódico, salí en todos los periódicos, en esa foto, y eso fue con Milta Rubio, la diseñadora Milta Rubio. Entonces, a Milta Rubio todo el mundo la llama. ¿Que quién era esa Claudia Schiffer? Ah, porque sí, tienes algo ahí. ¿Quién era esa Claudia Schiffer? Que querían, que me querían para modelar, que me querían. Marc Anthony me escogió ahí, por esa foto, me escogió Marc Anthony para su video. Yo salí en el video de Marc Anthony, de Mejores que Ella, que él lo hizo con La Mafia. Ah, con La Mafia. Con La Mafia, ese video de Mejores que Ella era yo. Estuviste ahí. Yo era la mala que estaba con... Tú hiciste un montón de carátulas y de portadas y de todo. Hice, ajá. De artistas, ¿verdad que sí? Y de ahí, pues, hice un montón de anuncios. Ahí me llamaron por un montón de anuncios. O sea, que eso te ayudó, esa foto. Esa foto fue la que empezó. Por esa foto. Yo trabajaba, eso sí, yo trabajaba en el casino. Trabajaba en un casino. Ah, ¿tú estabas en un casino ahí trabajando ya? Yo trabajé en el casino desde el 93, fue que trabajaba en el casino. O sea, esa foto fue como para el 93. Y ahí trabajaba en el casino y... Y comenzó todo el mundo a llover las ofertas. Me llamaban de cuánto... Entonces, yo me pasaba pidiendo break en el casino. Mira, es que voy a modelar, voy a modelar. Mi jefe era bien bueno. Y te daban el break, te daban el break. Qué bien, vamos a seguir viendo. Pásame dos o tres... ¡Ey! Imagínate. Me ve tu cucú. Me ve tu cucú. Ya tú sabes. Me ve tu cucú. Oye, buena época, ¿verdad? Mira Marcano, mira Marcano ahí. Sí, Marcano ahí va a ser un gallito. Era un nene, era un nene en ese momento. Era un gallito ahí. Tú, de verdad que el Super Show, yo creo que no ha habido un programa igual. Yo, fíjate, yo sé que ha habido muchos parecidos. Pero de verdad, la química que tenían ustedes era espectacular. Era una química bien linda, de verdad. Bárbara y yo seguimos siendo muy buenas amigas. Bárbara tan chula, también. Sí, Bárbara y yo seguimos siendo muy buenas amigas. Estaba en la industria bancaria o algo así, ¿verdad? Sí, ella es banquera. Es banquera. Sí, yo la vi. Bárbara le va espectacular. Le va bien. Ella está, olvídate, a otro nivel. Súper chévere. Bárbara está súper bien. Qué bueno, qué bueno. Y nos vimos hace poco, compartimos, entonces. Pero Marcano, de verdad. Bueno, Marcano fue casi tu padrino. Para nosotros fue una bendición cuando comenzamos el Super Show. Sí, sí. Desde la primera vez cuando comenzamos en los castings. Mira para allá. Yo no tuve que ir a casting, gracias a Dios. Bárbara tuvo que pasar por varios castings. Ella siempre me dice, tú fuiste, a ti te habían escogido, porque fue que yo estaba participando en ese tiempo, yo estaba participando en Sábado Gigante. Ah, ok. En Estrellas del Futuro. Mira para allá. Y como yo estaba en Estrellas del Futuro, yo había ganado la competencia, Marcano me había visto. Y ahí fue que Marcano dijo, no, yo creo que. Él no sabía que ya yo, yo estaba en el casino, y como yo estaba en el casino, me habían escogido para trabajar con Hello Guapa. Mira. Entonces, porque la gente de Guapa se pasaban en el hotel, porque hacían los boxeos. ¿Tú te acuerdas Condado Beach? Claro. Lo que fue Condado Beach, que estaba el Centro de Convenciones al lado, que ya no existe. Ay, mira a Leito. Leo, mi amigo, bendito. Él era loco contigo, Marcano. Sí, Leo, chacho. Él era loco contigo, tremendo amigo. Tremendo, Marcano. Sí, y entonces, pues en ese tiempo, pues ahí, eso fue en casa. Eso fue. Ay, bien imponente. Y eso, esas tacas ya no existen. Nah, chacho. Eso ya no está. Eso murió, eso está. Ustedes las mujeres son tan locas con los zapatos, ¿tú eres así? Mira, mira, mira. ¿Verdad? Ahora debe de usar los más anchitos, el taco, para que sea más cómodo. Sí, sí, sí. Sí, porque imagínate. Sí, porque imagínate. Exacto, o sea, todavía no están iguales. Ya son 48. No, no, 48 ya. ¿48 ya? 48, sí. 48 años. Yo no me los quito. Para que tú veas. No, no, eso está súper bien, eso está súper bien. Yo me lo disfruto. Imagínate qué puedo decir. Tengo una hija ya de 28 años, cumple 29. Tengo tres nietas, no me los puedo quitar. ¿Qué se siente? Aunque yo quiera quitarmelo, no me los puedo quitar. Yadira Hidalgo, ¿qué siente haber sido una de las modelos más sexys de este país en un momento dado y ahí una transformación de vida a ser una mujer familiar, proyectos familiares, estar en tu casa, disfrutarte de tu hogar, calentar la sala, la familia. Antes ni la tocaba. Exacto, porque antes estabas todo el tiempo en la calle. Yo estaba todo el tiempo en la calle, eso es así. ¿Cómo es esa transformación de Yadira Hidalgo? Pues mira, es bien bonito porque ahora mismo la Yadira que tú estás viendo hoy día, no hay nada que a mí me cuenten. O sea, algo que me vengan a decir, no, que mira, ya todos los cuentos, yo me los sé, habidos y por haber. Y realmente pues me siento bendecida, me siento que papá Dios me cuidó mucho. Es cuando estuve en la calle, estuve bien expuesta en la calle. Claro. Haciendo de todo. Tú no parabas de trabajar. No, yo estaba trabajando todo el tiempo. Pero había muchas veces que uno salía de trabajar y nos íbamos para vacilones y para sitios. Oye, y para sitios que a veces, qué sé yo, yo me acuerdo los after hours. Sí. Que si, bueno, de los últimos era Taiwey, pero habían otros, muchos, otros más. Claro, claro, claro. Y entonces yo me amanecía, veía el sol salir. Las discotecas, yo me recuerdo, yo trabajé contigo, bueno, cuántas discotecas había haciendo promociones. Sí. Y yo me acuerdo que yo hacía promociones y nos encontrábamos, ella anunciando una marca, yo anunciando la otra. Mira, ¿tú te acuerdas de la discoteca que tú tenías que se llamaba Red? Sí, si no hablemos de eso. Mira, ¿tú sabes qué? Porque la discoteca era wild. No, 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 gracias, porque es verdad, es una cosa. Era wild. Nosotros hacíamos de todo. Tú sabes que como yo trabajaba en el hotel en ese tiempo, yo tenía que ir a Red disfrazada. Yo iba con peluca, con una peluca así cortita y disfrazada completamente. Porque yo no podía utilizar las facilidades del hotel. Claro. Y como la discoteca quedaba por Condado Beach, era Condado Beach Trío. Ajá. Era La Concha, el Centro de Convenciones, el Condado Beach. Pues yo no podía ir para allá y yo tenía que disfrazarme. Sí, sí, sí. Para poder ir a tu discoteca. Imagínate, imagínate. Y allí yo siempre me encontraba a Nachali. Ay, es que es mi vecina ahora, imagínate. Ay, yo me encontraba a todo el mundo. Ya te lo he vecino a Nachali. Es mi vecina, sí. Mis vecinos son... O sea, que tú ves a Nachali tic-toqueando todo el tiempo. Mira a mis vecinos, Nachali Chautegui, Rocky de aquí, Mónica Candelaria. Esos son mis vecinos. O sea, cuando cierran la calle, pues no, usted ni pregunte. Mira, ya dirá, ahora mismo sé que estás haciendo lo que siempre se hacía, que eran hasta viajes. ¿Estás haciendo un viaje? Exacto, pues mira. ¿Y cómo es eso? Pues mira, yo hace mucho tiempo había hecho viajes con Turismo Tony Pérez. Claro, claro. Y de verdad, pues, la habíamos pasado brutal. Y si tú supieras que después de tantos años, y yo estar completamente quitada de los medios, porque, por decirlo así, yo he estado quitada de los medios, he estado dedicándome a mi familia, a mi hijo. Claro. Y me dice Michael, el hijo de Tony Pérez, mira, ya dirá, todavía la gente pregunta por ti. Qué excusa. O sea, que la pasaron tan brutal y hay gente que me escriben y me dicen, mira, ¿cuándo vuelves a hacer otro viaje? Y yo, ay, 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 Dios mío. Y yo, bueno, pues, entonces me tiré con todo y yo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y este es un viaje grupal. Entonces la gente se une, hacen actividades todos juntos, participan. Vamos a tener varias actividades. Les tengo un Christmas on July, les tengo un vacilón, les tengo karaoke. Qué bueno. Les tengo fashion show. ¿Y para dónde van a viajar? Vamos a Punta Cana. Punta Cana, ay, qué rico, mano. Sí, voy a comenzar con Punta Cana. Es un clásico, es un clásico. Sí, voy a comenzar con Punta Cana, que es más light, ¿sabes? En cuanto a que es un viaje más cerca. Este, y por comenzar, porque yo dije, mira, voy a tirarme el de Punta Cana primero, empezar suavecito, porque quiero ir al de Cancún. Ok. Porque ellos tienen Cancún y tienen otro en Medellín y yo quiero apuntarme para todo. Oh, qué brutal. Yo quiero apuntarme para todo. Qué brutal, qué brutal. Y entonces, ¿qué hace la gente? ¿Va ahí? ¿De qué manera? Llaman a Turismo Tony Pérez. ¿Turismo Tony Pérez? Entonces dicen que quieren ir en el Super Tour de Yadira y ahí se enganchan conmigo y vamos a tener el sendo vacilón ahí. Y tienen unos paquete, me imagino. Tienen un paquete súper, súper, bueno, con todo incluido, hotel, aéreo, este, tú sabes que Tony Pérez te da todo. Claro, claro, eso es lo bueno. Y te va a la segura. Y todo incluido, comida, bebida, este, usted no tiene que preocuparse por nada, aparte del servicio, la experiencia de que tú llegas al aeropuerto y tú ves dónde está la gente de Tony Pérez y esa gente te reciben y te montan el avión y tienes todos los servicios. Oye, tu viaje está seguro ahí, tu avión es un avión que está para el grupo, es súper chévere. Y aparte pues de que van a ir conmigo y esta vez pues vamos a hacerlo divertido, voy a compartir con la gente, vamos a hacer varias actividades, vamos a hacer competencias, vamos a tener de todo, tenemos karaoke, vamos a hacer passion show, voy a compartir con ellos la discoteca, vamos a hacer sendo vacilón, al estilo de Super Yadira. Tú sabes que siempre, tú has sido muy, lo que le llaman promoter, tú eres una chica bien activa, bien dinámica. Yo hacía muchas actividades, a mí siempre me, siempre te gustó eso. Siempre fue lo que me gustó, desde que yo comencé en el modelaje, cuando yo comencé en el casino, mi jefe, yo siendo una niña prácticamente, yo tenía 19 años, y él me decía, Yadira mira, vienen un grupo de americanos que vamos a hacer un fashion show, yo quiero que tú te encargues de eso, yo sin saber, yo me, vamos lo hacemos, yo llamaba, si tú supieras, yo llamaba, todas estas modelos que hoy día han sido modelos bien famosas, todas modelaron en algún momento conmigo en la discoteca para las actividades del casino. Para que tú veas. Sí, yo tenía a Carla Alvarado, modelo en ese tiempo, ahí después Carla se quedó trabajando también con el hotel, Ludia, que Ludia ahora mismo, ella está en Francia, porque se fue de modelo allá y por allá se casó y que es su familia. Se puso internacional y todo, sí. Ludia, Maritere Vénez también, este, había otra bien linda que también se fue para Maripili, Maripili, Maripili. No, es que ella no modelaba en ese tiempo, no, en ese tiempo ya no modelaba, qué charlatán este, ah, no, 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 porque tú sabes que eran modelos de pasarela, eran modelos de pasarela. La aclaración, la aclaración. Eran modelos de pasarela. Ay, ay, ay. Pero ves, bendito. Es que quiero revivir el tiempo. No te pongas tan charlatán. No, si tú supieras que yo no tengo problemas con ella. No, yo sé, es ella que tiene que ir con todo el mundo. No, pero ya eso pasó la historia. Claro, yo la quiero un montón. No, yo sé que es amiga tuya, pero eso pasó la historia, eso era. Es amiga tuya. Pues si es tu amiga. Sí, pero. Pero tú, ¿por qué tú te preguntas? ¿Tú te preguntas en serio? ¿Qué sé yo? Ahí yo no sé qué pasó. Ahí yo no sé qué pasó. Hasta donde tú sabías, amiga, amiga. ¿Ah, sí? Claro, claro, por supuesto. Ahí yo no sé. Por supuesto. Pero sinceramente, estamos hablando muchos años atrás. No, no, pero fíjate. Yadira ha cambiado mucho. Mira, yo le deseo todas las bendiciones del mundo. Pero es que yo te veo igualita contra ella. Mira, yo. No, yo. Yadira. Yadira, ya esos tiempos de pelear con la gente, de que sí. De polémica y eso, ¿no? De estrés, de que mira, que si fulana dijo, mira, de verdad, mira, yo le deseo que papá Dios la cuide, la bendiga, la proteja, donde quiera que esté y que la llene de bendiciones porque Dios ha sido bien bueno conmigo. Sí. Y yo, en alguna ocasión, no he sido la mejor persona. O sea, yo sé que tú me dices, mira, Yadira. Todos hemos fallado. Tú me dices, Yadira, que tú siempre has sido bien buena y qué sé yo. Mira, no. En realidad, en muchas ocasiones no fui buena persona. Pero bueno. Bueno. En muchas ocasiones no fui buena amiga. Y mira, papá Dios me ha dado un mar de bendiciones que yo no puedo, ¿sabes? Porque yo tengo que estar agradecida. Y yo ya todo eso, o sea, esas cosas viejas, esos rencores, ya todo eso pasó. No funciona, no funciona. Todo eso pasó, todo eso se quedó en el olvido. Y eso te drena a la larga. No, todo eso se quedó en el olvido. Sí. Y yo, pues, a todas estas personas, ¿verdad? Que en algún momento tuve alguna situación, yo les deseo lo mejor del mundo. Porque Dios ha sido bueno conmigo. Y si Dios me perdonó a mí, ¿por qué yo no voy a perdonar a otro? Definitivamente. Tiene que ser así. Yo creo que, fíjate, pero los que te conocemos, conocemos a Yadira. Yadira Hidalgo Ramos. Ramos. El ser humano. Y mete Ramos. Ramos. Sabemos la calidad de persona que tú siempre has sido. Gracias. Yo te valoramos. Cuando estábamos hablando del staff de Punto Red, de aquí de los estudios, ¿a quién invitábamos? Y yo decía, hay que buscar a Yadira, porque Yadira, y después que te escribimos. Tú decías, Yadira está bien callada. Yadira, ¿cómo que no? No, porque es que, de verdad, fíjate, sé que estabas viviendo un capítulo bien bonito de tu vida, a nivel familiar, y eso hay que hablarlo. Porque la gente tiene que ver también lo que mucha gente, muchos artistas, que en un momento dado estuvieron bien expuestos, lo que hoy día están viviendo. Y tú eres una historia especial que es de crecimiento. Y el tener tu nene, tener tu esposo, es una vida, dejar un poquito lo ajetreado que tú estabas antes en todo ese revolú de cosas. Yo no paraba en mi casa. Tú no paraba, tú no descansabas. No, yo no descansaba, yo vivía, me llamaban de esto, y fíjate, muchas veces vivía así, que estaba trabajando, y como trabajaba, casi siempre trabajaba por mi cuenta, Red. Yo desde que aprendí a trabajar por mi cuenta, yo me acostumbré a no tener jefe. O sea, yo creo que mi último jefe fue Marcano. O sea, por decirlo así. Sí, sí, es cierto. Mi último jefe fue Marcano, pero yo eso, mira, yo traté de trabajar una vez con un mortgage. Yo traté de trabajar en ventas en una compañía de steel, y yo odiaba estar sentada en una oficina. Ocho horas. Y que me hablara un jefe y me dijera algo, para mí era como que, Dios mío, ¿qué yo hago aquí? Yo quiero salir corriendo. Y sin embargo, pues trabajar con actividades, trabajar con la gente. A mí me encanta trabajar con la gente. A mí me encanta yo llegar a un party, poner a la gente a bailar, y el vacilón. A mí me gusta eso. A mí me gusta disfrutarme eso. Me gusta disfrutar la gente. Y ahora, pues de una manera diferente, también, pues si alguien, yo veo a algunas personas, ¿verdad?, que a veces están un poquito pasando situaciones, y si yo te puedo dar un consejo, pues a Yadir hasta aquí, porque ya yo me las he vivido todas. O sea, no hay nada que tú me puedas contar que a mí me pueda, y te puedo ayudar y te puedo aconsejar. Y gracias a Dios tengo a mi esposo, que mi esposo también es experto en ayudar personas. Él es coach de salud y ayuda a las personas, ayuda a enfocarlos, a llevarlos estructuradamente para que logren sus metas personales, metas de salud, bienestar. Que las personas puedan tener ese bienestar y puedan salir adelante. Que hay mucha gente que a veces no encuentran por dónde empezar. Pues mira, que tú lo guíes de la mano, mira. Es que siempre se parte de una persona que te guía de la mano. Y entonces... Ese momento, ¿verdad? Y así fue que comenzamos. Hablando de comenzar y eso, nunca me dijiste cuándo fue esa primera vez que... ¡En julio! Te dije que fue en el mes de julio. Hablaste del momento chocolatoso. Hablaste de las cascadas. Hablaste de que después se fue yo no sé para dónde. Que esa noche habló contigo por teléfono hasta que se durmieron. Y en julio se quedó conmigo. Y en julio... Y no volvió más nunca a su casa. Y... Y... Y tú le dijiste, no te vayas. ¿O fue que él dijo, traje cepillo de dientes? ¿Cómo? Yo le dije, no te preocupes. Yo tengo ahí cepillos de dientes. Tengo un montón de cepillos de dientes nuevos. Sin abrir. Están ahí. Tengo cepillos de dientes nuevos. No te preocupes. Tú no tienes que salir de aquí. No te tienes que ir de aquí. Y tú... Lo dejé prisionero en mi casa. Lo dejaste en... Y déjate ahora en adelante. Todavía su mamá le dice, no, pero es que... Acuérdate que tú llegaste a Puerto Rico para estar conmigo. Y tú te fuiste con Yadira. Se lo quitaste a la mamá. Todavía se lo sacan en cara. Todavía se lo sacan en cara. Porque como la familia de él se mudaron para Texas. Exacto. Y le dijo, tú eres lo único que tengo en Puerto Rico. Se fue para tu casa. Le dicen, le dicen, pero es que cuando tú llegaste a Puerto Rico, tú te mudaste con Yadira rápido. Tú no diste break. Qué cosa, ¿verdad? Pues, así es la vida. Mira, así es papá Dios, de verdad. Y ha sido una bendición. Hemos hecho muchas cosas bien lindas. Tenemos ahora mismo el proyecto de hábitos, con poder, que él está transformando a las personas. Háblame de eso, que son charlas que están dando. No, no, no. Es un programa educativo vía internet. Que mi esposo, pues, a través de sus páginas. Sí, síganlo. Manolo Gutis en sus páginas. Manolo Gutis. Instagram, Facebook. Muy bien. Y mi esposo, pues, tiene su podcast, que se llama Hábitos 360. Tiene Hábitos con Poder, que es un programa para guiar a las personas estructuradamente a lograr sus metas saludables, a lograr bienestar. Qué cool. Todo lo que tiene que ver con bienestar. Este, de una manera, ¿verdad? A veces, bueno, tú sabes, las veces que nos hablan a nosotros que, no, para tú bajar de peso tienes que dejar de comer, tienes que meterte en una dieta específica. Pero hay otras cosas que funcionan. Tienes que matarte en el gimnasio dos horas. A mí, tú me perdonas, tú me matas en un gimnasio dos horas. Yo al otro día no volví porque, ¿quién quiere volver a matarse dos horas más en un gimnasio? Primero que sale es que te duele hasta la nariz. O sea, es increíble. Y realmente, pues, él te lleva de una manera estructurada, pues, trabaja con tu mente, con tus emociones y te ayuda a lograr esas metas. Es algo bien bonito. Así, por eso, se los recomiendo. Entren a Hábitos con Poder. Entren a la página Manolo Gutis para que ustedes vean. Que no es comer lechuga, no es comer lechuga, no comer, o sea. Son otras cosas que envuelven. TusHábitosTransforman.com Eso está bueno. Ah, sí, ese es el página del site. TusHábitosTransforman.com TusHábitosTransforman.com Sí, él tiene una charla, una clase gratis que está ofreciéndole a la gente. Tenemos también una guía gratis, tenemos el podcast. Y tú estás ahí de la mano con él todo el tiempo. Sí, la jefa soy yo, Red. Red, hello. Cuando yo hablé con él, me lo dijo. Me dijo, te puedes dar cuenta quién manda en casa. Yo lo sé. La jefa soy yo. Tranquilo, porque yo también lo vivo. Esto es natural. El hombre del siglo, ¿qué siglo? Del 20, 22. Ajá, sí. Si la mujer no manda, hay un problema ahí. Algo no está funcionando. Porque la mujer tiene que tomar el poder de uno para que uno esté bien. Pues mira, Red, Red. A mí me gusta, eso está bien. Porque ahora mismo ese hombre es feliz. Ese hombre más feliz no puede ser. Yo lo vivo en la sonrisa de oreja. Más feliz no puede ser. Algo tú estás haciendo con él que lo tienes así. Olvídate, ese hombre, eso es... Es un bótate. Eso está, es una bendición. Y viene el otro hermanito más. No, no, mi amor. Cuando yo tuve a Héctor Armando, yo dije, mira, espérate. ¿Pero qué pasó? Yo tenía ya, acababa de cumplir 39 años. Y yo dije, no, 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 ya esto ya... ¿Pero él se picó o te picaste tú? No, yo le dije al doctor, bueno, si de casualidad, así... Yo lo puse así, yo lo puse bien fácil. Ajá. Mis hijas habían sido parto natural. Yo dije, si de casualidad fuera cesárea, por eso, ¿verdad? De que si fuera cesárea, ahí usted me opera, doctor. Si no, no me va a operar. Así. Ajá. Y como fue cesárea, pues le dije al doctor que no me operara. Pero es que imagínate, Red, ya después de los 40, uno seguir pariendo. No, 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 está bien. Y con dos hijas grandes. Y mira, tengo tres nietas, tengo un hijo de ocho años, tengo una nieta de seis años. Digámoslo de esta manera. Mira, tengo una nieta de seis años, tengo otra nieta de cuatro. Ella dirá, se convirtió de una fábrica de bebé a un parque de diversiones. Yo me imagino que ahora del marido de estar feliz, porque eso es el parque de diversiones ahora. Ustedes, tengo un Disney en casa, que tengo un muchacho, me vuelven loca cuando estos muchachos pegan a pelear y forman su revolución. Qué bien, ya dirás, qué bueno. Porque ellos son, imagínate, están ahí. Qué chulo. Y tengo la bebecita, una bebecita de seis meses, nietecita. Esa tranquilita. ¿Qué se siente, señor abuelo? Dime, porque para yo saber. ¿Todavía tú no? Todavía no. Mira, yo no sé, yo creo que yo me estoy bebiendo la píldora para evitar los nietos. ¿Pero cuántos hijos? ¿Tú tienes tres hijos? Yo tengo dos. Dos. ¿Hay alguno que yo sepa, que tú sepas que yo no sé? Yo no sé. Yadira, habla claro. No sé, una vez yo vi a un muchachito por el que decía, no, a mí me dicen red. ¿Qué se parece a mí? A mí me dicen red porque me parezco a red. ¿Qué se siente ser abuela, eh? Brutal. Es verdad que los abuelos son para consentir y no para regañar. Eso es verdad. Sí, brutal, pero mira, oíete esto, lo más lindo de todo esto es que mi hija me pone reglas. No, mamá, que tú no puedes poner la nena en las redes. Y yo, ah, pues ya la puse. Ya la puse. Ya la puse. ¿Cuándo? No, pero mamá, que mire, que a mí no me gusta. Y yo, eh, perdón. Esto es abuela. Y entonces, mira, y yo lucía con mi nieta. ¿Y por qué le tienen que poner reglas a uno? Es verdad. Yo lucía con mi nieta. Y tengo mis otras nietas también. Esas ya yo las tengo un montón de veces en las redes. Claro. Y yo les tengo hashtag y todo. Pero lo más brutal es que, como tú me vas a decir, la más chiquita no me la dejan poner en las redes. Y yo, ah, entonces yo la pongo y me hago la loca. Exacto. Ay, pues. Exacto. Se me olvidó. Así son los abuelos. Se me olvidó. Sí, tú ya. Y se regañan todo el tiempo. Se me olvidan las cosas. Mamá, pero ¿por qué tú pones a la nena en las redes? Y yo, pues, Yaddy se me olvidó. Exacto. Se me olvidó. Es que tú tienes que entender que yo vivo esa emoción de ser abuela, tener mis nietas. Esa muchacha se parece tanto a ti cuando tú naciste. Lo más brutal no es eso. Lo más brutal es que mira cómo ella nació. Cuando ella nació, yo estaba en ese tiempo que tuviste ahí las fotos, ¿verdad? Claro, claro. Yo estaba modelando. Esa nena, desde que nació, hizo Gelbel. Hizo las revistas de bebé, de agenda para mamá y todas esas revistas. No. De imagen. ¿Tú te acuerdas de la revista de imagen? Claro. Todas esas fotos. Todos esos comerciales de Gelbel y cuanta cosa. Se tuvo más exposición que tú. Ella los hizo. No, ella los hizo. Y no quiere que la hija ahora. Y entonces ella me pone mis restricciones de que la nena no puede salir en las redes. Y yo, ay, bendito. Qué problema. Y entonces me dice, mamá, pero es que tú eras la que me ponías en eso. Yo no sabía. Y yo, nena, desde que tú naciste te están ganando los chavos. Mira eso. Porque tú hacías anuncios y te ganabas un montón de chavos. Es verdad, es verdad. Habían billetes en ese tiempo. Los anuncios te pagaban brutal. Es verdad, es verdad. Tienes razón. No me olvida. Aquel anuncio de Gelbel, bendito, yo era una nenita. Y nosotros estábamos ahí medio chavaditos. Y cuando apareció aquel anuncio de Gelbel que nos pagaron 2,000 billetes. ¿Qué cómo? ¿Entiendes? ¿Qué qué? Que tú dices, contra. Esto brega. Entonces me siguieron llamando de las revistas y de cuanta cosa había. Y yo, pues, como yo era modelo, pues yo hice la revista Imagen. Yo salgo en la portada con ella cuando ella estaba recién nacida. Qué chulo. Bien chiquitita. Eso está chévere. Y entonces tú dices, ay, tú me vas a poner a mí ahora regla. De que yo no ponga a mi nieta en la regla. Ya lo saben mis hijos. No me pongan regla. Cuando dice abuelo, ya Adira me explicó cómo es la cosa. Que ella yo... Tú te haces loco. Exacto. Tú dices, mira, no sé, pues sin quererle. Lo que ella me diga. Eso es lo que voy a hacer. Lo que quede claro. Oye, éxito. Qué bueno que estás aquí. Qué cosas lindas. Qué bueno. Tienes una familia espectacular. Te voy a presentar a mi hijo. Mi hijo quiere verte. Él quiere venir. Tienes que conocer a Héctor Armando. Miren qué chulería. Miren este galán. Dios mío, qué bello, mano. Dile tu nombre. Escúmate. Héctor. 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 Qué bueno. Héctor qué. Héctor Armando Gutiérrez Hidalgo. Héctor Armando Gutiérrez Hidalgo. Gutiérrez Hidalgo. Hidalgo. Este es mi galán. Y está aquí porque es del cuadro de honor y pudo terminar antes las clases. Sí, él termina siempre antes. Terminó las clases. Yo misma me sorprendí. Dios mío, este muchacho. Le dieron libre. Le dan libre antes que a todo el mundo. Pero gracias a Dios porque realmente yo siempre estoy loca porque se acaben. Y yo digo, Dios mío, pero ¿cuándo es que se acaban las clases? Porque es que yo digo, Dios mío, ¿por qué es esto? Oye, con mis hijas, yo, acuérdate, yo me perdí todas esas etapas. Porque mami era que las cuidaba. Claro. Ahora no. Ahora me toca a mí estudiar. Yo soy la que estoy ahí. Viste. Y las clases online del año pasado ni se diga. Te tocó todo a ti. Tú decirme el año pasado las clases online, ya tú sabes. Qué bien. Y aquel quiere venir también. Mira, mira, mira. Y aquel quiere venir. Este. Eh, 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 red, red, red. Este, este, este. Ella no te dijo muchas cosas. Ajá. Ella no te dijo que me votaba todos los días de la cara. Ah, bueno, esa parte se me olvidó. Ella decía, tú eres muy bueno para ser verdad. Tú tienes que irte todos los días. Ella me votaba. Te votaba. Te votaba todos los días. No se oye, no se oye, no se oye. Déjame decirte. Todos los días me votaba. Y yo volvía. Y yo me hincaba y lloraba por ella. Ella empezaba a llorar y se le pasaba todo y volvía. Mira, ha sido bien bonito porque yo le pedí, y me voy a engotar por aquí, yo le pedí a papá Dios cuando salí de Estados Unidos, una mujer que se agarraba de mis manos y creciéramos juntos. Y cuando llegué a Puerto Rico, yo no sabía quién era Super Yadira. Yo no tenía ni idea. Lo único que yo vi fue esa mujer preciosísima, grande. No era mi tipo, era muy grande. Pero que estaba enojada, que estaba molesta, que no se sentía bien. Y yo lo único que quería era ayudarla. Y yo también le dije a ella, pues tú vas a conseguir un hombre que te haga feliz y tú vas a regresar a la televisión y vas a hacer un sinnúmero de cosas. No sabiendo que esa era la mujer que Dios había elegido para mí. Y cuando comencé, yo hago el chiste a cada rato. Yo le pedí a papá Dios una mujer que se agarrara de mis manos y creciéramos juntos. Y me envió una modelo, 5 pies 11 pulgadas, preciosísima, con un corazón grandísimo, a quien admiro muchísimo. Y verdaderamente ha sido la bendición. Yo vine a Puerto Rico para seis meses y llevo ya casi 10 años aquí. Así que ha sido una bendición. Mi niño, y él es mi único hijo. Yo no tengo más niños. ¿Ah, él no tenía hijos? No. Yo le pedí también un niño que me dijera, papá, te amo. Y me dio la bendición aquí en Puerto Rico. Así que... Cuando yo lo conozco, que yo comienzo a compartir con él y con su familia. Lo primero que la mamá me pregunta es, mira, mija, ¿y tú puedes tener el hijo? Y yo, mira, señora, ya yo tengo mis hijas grandes. Ya, yo tengo mis hijas así. Y yo mis hijas ya están grandes. Así que no sueñes con que yo voy a darle hijos a su hijo. Ella dice... No pasó mucho tiempo porque salió embarazada. Yo no cocino, yo no frego, yo no mapeo, yo no hago nada de eso. Si tú quieres hacer eso, tienes que hacerlo tú. Porque yo... Tienen... Bueno, ustedes si la siguen en las redes van a ver las comidas que ella hace increíbles. Y una vez le pregunto, ¿y por qué tú le dijiste eso? Yo le pregunto a ella, ¿y por qué tú le dijiste eso a mi mamá? Y ella me dice, porque yo no sabía si tú eras verdadero o eras de mentira. Así que yo le tiré al frente por si acaso. Si acaso no era de verdad, pues ya yo te... No, pero de verdad, yo estaba completamente rebelde porque una de las cosas que yo le dije a la mamá es que como ya yo estaba cansada de intentarlo, era como que yo estaba poniendo todas las barreras habidas y por haber para no tener esa relación. No quieres enamorarte. Ah, exacto. Y entonces yo le dije a su mamá, cuando ella me entrevistó mucho y me dio mucha... Yo le dije a la mamá, mire señora, yo voy a decir una cosa. Si usted y yo nos llevamos bien, chévere. Pero si no, con quien yo tengo que estar bien es con él. Así que no me importa, así mismo lo dije. Ella redonde... Son locos conmigo, los adoro, son una chulería. Pero en ese momento, como yo decía, ya los suelos se me están metiendo como que... Mira, lo único que ella necesitaba era alguien que verdaderamente la quisiera por quien era ella. No por el símbolo que ella era. Y yo lo único que tenía que demostrarle a ella es que verdaderamente lo que yo quería es su corazón. Yo quería amarla como era ella, por la mujer que era, protegerla, guiarla, llevarla. Que ya tuviera esa almohada donde ella pudiera llegar a su casa y decir, bueno, pues, ya puedo... No tengo que ser esa mujer donde estoy peleando cada rato, donde tengo que estar... Ahora yo tengo quien me ayuda, quien me guía, y entiendo quien me guía y quien me lleva. Y ha pasado una transformación increíble. Ella no lo dijo porque yo sé que ella... A veces le cuesta decirlo, pero Yadira ha trabajado bien duro con ella. He trabajado bien fuerte con ella, con esa conexión con Dios. Ella crea, sabe entender quién verdaderamente es Yadira. Porque en algún momento estaba bien... No sabía quién verdaderamente era ella. He recibido mucha mentoría también. Y ha sido bien bonito. En esa red de buscar mucha ayuda espiritual. Papá Dios es muy bueno y me ha ayudado mucho. Y es la sí. He tenido personas que me han guiado que... A veces uno se siente perdido y uno no sabe cómo uno enfocarse, cómo uno... A veces tú tienes tantas cosas, has vivido tantas cosas malas, y tú no sabes cómo tú... Cómo Papá Dios te ve. Buscar tu centro. Cómo tú sentirte bien sin sentirte culpable. Y entonces me pasaba mucho. Y yo tuve que sentarme con pastores, con pastoras específicamente, que hoy día son mis amigas, y decirle, mira, abiertamente, mira, esto, 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 esto. Yo no sé si Dios me perdona por ciertas cosas, porque a veces uno ha tenido cosas... Y entonces Dios me ha perdonado tantas y tantas. Qué bien. Y recibí esa guía espiritual y esa mentoría, y de verdad, para mí ha sido una bendición. Cuando tú oyes a mami hablar así, ¿te sientes bien? ¿Te gusta? Sí. ¿De verdad? Y es verdad que tú le dices a mami, te amo, ¿cuántas veces al día? Más o menos. ¿Cómo cuándo? Cinco. Cinco. Hablas alto, pues no te oyes. ¿Como cinco? ¿Como cinco, chacho? Como mil veces al día. ¿Te gusta decirle te amo? Todo el tiempo, él se acuesta ahí de la habitación. Mamá, te amo, mamá, te amo. Ay, sí. Yo también, mi amor, yo también te amo. ¿Cuándo te dormí? Pero ha sido una bendición. Ha sido una bendición haber llegado a Puerto Rico, conocerla, conocerla y saber y tener la familia que tenemos hoy. Yo nunca pensé que en Puerto Rico, donde tanta gente me decía, no vayas allá, que allá esto, que allá lo otro. Yo fuera a vivir la vida que verdaderamente yo sabía que podía vivir, pero no sabía que iba a ser así, de esta manera. Y ella ha trabajado bien duro y ese hombre que ella me... Yo le dije a ella que iba a conseguir, aquí estamos. Y somos un equipo. ¡La muchacha buena soy yo! ¡La muchacha buena que no va a conocer algún día! ¡Esa soy yo! Somos un equipo y en realidad ha sido una bendición, de verdad, cómo nos hemos comprometrado como familia y... ¡Qué bien! ¿Qué te puedo decir? Ha sido una bendición y verdaderamente quería decirlo y comentarlo porque a veces uno ve estas mujeres, ella específicamente, grande, así, con ese carácter, con esa fuerza, con esa energía y no sabemos que tiene un corazón, que es un ser humano y un corazón enorme de grande. Ella dirá lo que dirá, pero una de las cosas que me enamoró de ella fue, ella es lo mismo en cualquier lugar, tú la puedes tener en... Ella no tiene clases sociales, ella tiene gente, ella quiere ayudar gente, ella quiere estar en donde quiera ella estar y eso era algo que a mí me llamó muchísimo la atención cada vez que yo salía con ella. Ella no tiene... Ella es la gente, ella es la gente la que quiere ayudar y eso fue lo que verdaderamente me impactó y me enamoró de ella y la amo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Diez años, muchachos! ¡Todavía tengo pelo! ¡Diez años, Dios mío! Todavía tengo pelo, mira, y es la que manda, de verdad. No, yo lo sé. No, es la que manda. ¡Me di cuenta! Desde que llegaba. Es que soy Ramos, soy Ramos. ¡Exacto! ¡Échale la culpa al apellido ahí! Adicional. Oye, qué bendición. Gracias, Rey. ¡Gracias, Rey! ¡Qué buena familia, Yadira! De verdad que me alegra tanto verte feliz, que sobre todo y que estás en este proyecto tan bello de vida y con todo. Y busquen a Yadira para los viajes, que está súper chévere de hacer en julio. Busquen en las redes, que viene a Turismo Tony Pérez, el viaje de Super Yadira. Así que para que se monten conmigo. Nos vamos el 9 de julio. Exactamente, si Dios lo permite. Mucho éxito, familia. Gracias. Cosas buenas, ¿ok? Gracias, mi amor. Señores, cuéntamelo, Red. Será hasta la próxima. Adiós.